¿Qué es la política medioambiental de Tetra Pak Perú? Parte de la política medioambiental de Tetra Pak Perú es fomentar el reciclaje de nuestros envases. En ese sentido, estamos trabajando de la mano con el Parque de las Leyendas para promover e incentivar la cultura de reciclaje. Casi 140.000 envases han sido utilizados para hacer este nacimiento. Queremos invitar a todos los visitantes al parque a que puedan venir los fines de semana a tomarse la fotografía con Papá Noel y los Duendes Mágicos y aprovechar de llevarse esta hermosa vista con el nacimiento reciclado. Es el primer y único nacimiento reciclado hecho en el Perú.